La verdad es que es una exposición de lujo, aquí en un museo muy copeto y hemos puesto 10 colecciones, 10 solo, hemos puesto 5 de historia postal, 3 de filatelia temática y 2 de temática juvenil. Y bueno, la verdad es que está muy bien, ha habido bastante gente, bueno, podemos ver que el primer sello en historia postal, tenemos el primer sello emitido ¿dónde está el primer sello? El primer sello emitido en España el 1 de enero de 1850. El 1 de enero de 1850. El famoso 6 cuartos negro. Y aquí hay un sobre. Claro, el sobre con cartas tituladas y estas, estas son únicas. Esas cartas son, como podemos ver ahí, que son raras, inéditas y único conocido con el A de Villena. Y esta al lado con la de Villena. Ah, de la de Villena. ¿Y este? Otros circulados también. Con el, con el, con el porteo. Esto es una maravilla, eh. Porteo salido de Alicante. Esto es del amigo Juan Antonio Yácez. No han venido. No lo han podido cambiar el turno. Yo quería verlo, porque la pandemia nos cortó. Pero, yo fui una vez por la carreta. Sí. Pues ya llegó la pandemia y ya no... Entonces él tiene, por la carreta, él tiene, eh, no se las puede ver. Coge este, coge este, eh, ese documento, es de 1783. Y mira, es una célula de, pues como de, de autorización o permiso para hacer una alzada del Consulado de Valencia de la Constitución del Camino. No, porque termina, la bonita termina allí. Pero no sé exactamente qué... No, pero qué dices. El domingo, en otro concepto. El anterior, la morada. Ah, y el otro... En vuelta, eh, marca línea Alicante en rojo. Esta es, carta circulada, la única conocida. Hasta Juan, eh, Juan Pedro está aquí también, viendo... No te lo hubiera explicado ya, con feo y señal. Va, va, va a estar explicando, eh. Sí, sí, sí. Ya ha sido el mejor museo de Europa de los primeros años. Pues ahí estamos, ahí estamos. Habrá que solicitarlo. Bueno, me han dicho que la solicitar... No, pero sí que... No, pero sí que... No hay problema. Por favor, Pedro me diré. Es que, por ejemplo, este está ahí muy chulo, ¿vale? Es que sí, está ahí con los dos de señor, pues... Este solamente... Este solamente tiene un sello de correo... ¿Pero ha salido uno ahora o ha salido uno, creo? ¿Ahora? Yo creo que sí. Ha salido otro, creo. O va a salir algo, algo ahí. Sí, sí. Ya ha grabado. Estoy haciendo un vídeo. Te demuestro. Este es el viejo. Ah, este es el viejo. Este es el viejo. Ah, este es el viejo. Bueno, te lo digo que este es el viejo. ¿Tú traes esta? ¿Tú traes esta exposición? ¿Tú traes esta exposición? ¿Tú traes esta exposición? ¿Tú traes de aquí? Sí, sí. ¿Tú no traes nada? No tienes tiempo. Yo no soy mi mujer. Me acabo de ir. Yo no soy mi mujer. El churio. Me imagino que este es el viejo. Pero bueno... Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.